Huancabelica se encuentra enclavado en los Andes centrales del Perú a 3.650 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las regiones pobres del Perú a pesar de tener ingentes recursos naturales y minería. A raíz de la violencia política suscitado en la década de los 80, los pobladores se vieron forzados a migrar hacia otras regiones. Siendo los de la tercera edad las que llevó la peor parte, ya que por sus costumbres y enfermedades permanecieron en sus hogares y quedaron en total abandono y el desamparo. Conocedor de esta realidad, el monseñor de aquel entonces, Guillermo Demetrio Molloy McDermott, viajó a Lima para visitar a la madre provincial, Sor Amparo de Santa Teresita García, a quien le expuso la triste situación en la que vivían los ancianos víctimas del terrorismo. La congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados hizo un esfuerzo y aceptó el pedido huancabelicano. Y el 9 de enero de 1992, en la ciudad de Lima, el monseñor Demetrio bendijo a todas las hermanitas que viajaban a Huancabelica, acompañadas de la madre provincial y su secretaria. Tras 12 horas de viaje, llegaron a Huancabelica y fueron recepcionadas por la comunidad católica. El 17 de enero, el reverendo Padre Cándido Pernas, vicario general de las diócesis, bendijo la capilla y el sagrario de la casa, ubicada entre la avenida Celestino Manchego Muñoz y José María Chávez, donde ofició la primera misa, acto que motivó de gran alegría ver en las primeras bancas a los ancianos, acogidos y atendidos por las hermanitas de los ancianos desamparados. Por el creciente número de ancianos acogidos, se proyecta la construcción de una nueva infraestructura en Ascensión, terreno donado por la comunidad. Y poco a poco se fue construyendo el actual hogar de ancianos, Santa Teresa de Jesús Yornet. El traslado a la nueva residencia, todavía sin terminar, se hizo el 18 de julio de 1997, en la cual se va consolidando un proyecto de vida para la población más vulnerable de Huancabelica. Desde la fundación hasta la actualidad, se han acogido a más de 492 ancianos. Gracias al apoyo de algunas instituciones y personas caritativas, es como se ha mantenido en pie este sueño que para los que viven en él, es el respaldo del derecho a tener una vida digna, que tal vez se les haya negado en sus hogares. Nuestra congregación se llama Hermanita de los Ancianos Desamparados. Ha sido exclusivamente fundada con el único carisma de cuidar a los ancianos, en la parte espiritual y corporal, darle todas las atenciones necesarias. Que los ancianitos, tanto gasto, tanto en el sentido material, imagínense, ha sido siempre una especie de cariño y de ayuda, el que Monseñor Guillermo Moloy nos haya querido que estemos aquí también presentes. No podíamos nunca irnos de acá. Bueno, miren, yo la verdad les digo como superiora, yo cuando hemos visto que nosotras a veces bajábamos muchísimo y que no podíamos en este momento remediar muchas necesidades de nuestros ancianitos, yo la verdad rezaba mucho a San José, porque es el patrón universal de la iglesia y también es patrón de la congregación. A él le pedía muchísimo que nos mandara bienhechores, que tocara el corazón de la gente y que la gente pudiera venir a ayudarnos, de las autoridades. Y en todo momento hemos visto la intersección de este gran santo, porque en los momentos en que no teníamos la verdad venían autoridades. recibíamos a veces ayuda, pues que escribíamos cartas, a veces proyectos también, y la gente respondía. La gente, siendo pobre, con cualquier cosita venían, madrecita, mira, estamos trayendo esto, estamos trayendo lo otro, y eso siempre emociona mucho a uno, porque la verdad la gente cuando ha vivido en pobreza es capaz de compartir muchísimo. Bueno, miren, yo desde aquí hago un llamado a toda la población huancabelicana, que verdaderamente sé que son personas de gran corazón, que son personas muy generosas y disponibles en todo momento, ¿no? En ellos siempre he visto yo la bondad de Dios, y que estoy segura que ellos nos van a apoyar y nos van a ayudar en este momento, porque como les vuelvo a repetir, ¿no? Cada anciano representa a Cristo, en cada anciano que nosotros tocamos, tocamos verdaderamente las heridas de Cristo, tocamos el corazón de Cristo presente en cada uno de estos ancianitos, que también clama, como se dice, ¿no? La ayuda en cada una de estas personas, ¿no? Y que tenemos que ser siempre personas solidarias. Nosotras como religiosas no medimos ni nuestro tiempo ni nada, procuramos darles todo lo mejor, porque sabiendo que dando todo lo mejor lo damos a Cristo, y que también dando lo mejor le damos el paso a la vida definitiva del encuentro con Cristo. Como decía nuestra Santa Madre, cuidamos sus cuerpos en todo momento, para que a través del cuerpo que cuidamos, ellos también sientan la recompensa y la cercanía de Dios en sus almas. Cuentos. ¡Gracias! San José bendito, te pedimos muchas y buenas vocaciones para poder seguir adelante Porque si no hay vocaciones, no acabará esta misión O sea, no tendremos seguidoras y no habrá quien atienda a tus pobres También te pedimos por los sacerdotes, por los misioneros, por nuestras autoridades Por los médicos, por todos los que trabajan en bien de los pobres Por los niños, por las madres abandonadas, por todos los enfermos, por los que sufren En especial te pido por esta casa para que la bendiga Para que no le falte el pan de cada día Para que el presidente de la región se conmueva y nos dé un buen presupuesto Para seguir adelante con esta obra de caridad en Huancabelica Que es un sitio de extrema pobreza Te pedimos también por nuestra congregación Para que les dé salud a nuestras hermanitas Para que puedan seguir trabajando en esta labor tan fuerte Que es cuidar a los ancianos Te pedimos por nuestros ancianitos Para que les dé salud Les dé conformidad en sus enfermedades Y los ayudes a bien morir En unión con Dios Todo esto te lo pido a ti Para que intercedas ante Dios nuestro Padre Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lamentablemente por la falta de recursos Algunos ancianos con sordera y ceguera No pueden realizar sus actividades Porque los lentes y los auriculares son muy costosos para el asilo Una sonrisa Un abrazo Una caricia Es bienvenido ante la soledad Tal vez para algunos sea triste este lugar Pero para otros Encontraron algo más que cariño en este asilo Por esas razones Es necesario el apoyo público y privado Para seguir proporcionando una mejor vida a los ancianos Porque las necesidades y problemas Afectan y ponen en riesgo La continuidad de este servicio Si está en nuestras manos ayudar Hagámoslo Hay quienes tanto lo necesitan La solidaridad nos identifica Como seres humanos que somos Ayer les necesitamos Hoy los olvidamos No los dejemos solos No los dejemos solos No los dejemos solos